Buen día con todos los presentes, bienvenidos a una nueva sesión de clase, el curso de mantenimiento de equipos de cómplice. Mi nombre es Miguel Céspedes, presente encargado de este curso. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema de fuente de alimentación. Es el tema que vamos a realizar a través en esta ocasión. Bien, con respecto a lo que es fuente de alimentación, es muy importante este dispositivo, este periférico, que cuente nuestro respectivo ordenador. Porque gracias a ello vamos a poder nosotros generar y brindar energía a todos los componentes de nuestra PC. Así que hay que tener bastante cuidado con el tipo de fuente de alimentación que nosotros tenemos, sea para nuestra PC, o sea para nuestra laptop. ¿Ok? Bueno, en este caso el transformador, ¿No? Bueno, los números que se le brindan también a nuestra fuente, es fuente de poder, power, sweeplet, fuente de switch, o fish. Función de la fuente de alimentación. Básicamente, la función principal que contiene es convertir la energía eléctrica alterna, que nosotros vamos a percibir en una toma de corriente. ¿Ok? Percibiros en la compañía de energía que es dos veinte, corriente alterna. ¿Sí? ¿Por qué alterna? Porque no siempre va a ser constante de dos veinte. Esto puede cambiar, variar, entre más o menos. ¿De acuerdo? Estas son escalas, se van picos. A su vez. A los que requerimos, eh, preciso que necesitan los componentes electrónicos de la PC, como el procesador, como los chipset, como los periféricos, como los discos, etcétera, de componentes. Por si acaso, no todos los componentes del ordenador vamos a los ciento veinte voltios. Entonces, ahí está un, una fuente o un transformador. ¿Sí? Se encarga de regularizar toda esta cantidad de voltios. Bien. Entonces, veamos el primer punto, ¿No? También hacen tarjetas de expansión. Hay tres tarjetas normalmente que se han venido usando en la computadora. Tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red. ¿De acuerdo? Usualmente uno cuando se compra una computadora en la actualidad, lo que hace bastante es tomar y considerar una tarjeta de video. Tanto la tarjeta de sonido y de red son como que unos complementos muy considerables, tomarlos muy en cuenta, pero más da la importancia para muchas actividades, la tarjeta de video, que es principal para que pueda funcionar nuestro ordenador. Actualmente esas tarjetas eh se le vienen incorporadas en la computadora. No hay todos los modelos pero en su gran mayoría, sí, eso es cierto. Vamos a ver entonces algo de tarjetas de video. ¿Ok? Otros nombres que también se le vende es tarjeta gráfica, graphic adapter, tarjeta acelerador de gráficos. ¿Sí? Nombres que también se le suele asignar. Función de la tarjeta de video. Procesar los datos que vienen de la CPU. ¿Quién es la CPU? Nuestro microprocesador. Y transformarlos en información comprensible y presentable en un dispositivo de salida como un monitor o televisor o pantalla. como ustedes lo quieran definir o identificar. Al momento de seleccionar las partes de una computadora, una decisión importante del video, la gráfica. Fácil incorporar a la placa base o externo a la tarjeta de video. ¿Sí? También se puede incorporar esto como una tarjeta de video gráfico. Tomar en consideración, ¿De acuerdo? La tarjeta de video que te elijas. Tiene que adaptarse a tu placa principal. ¿Sí? Bien. Creo que tenemos un pequeño modelo de una tarjeta de video. ¿De acuerdo? Conector de GA. Tiene sus 5 agujeros de color azul. ¿De acuerdo? El estándar clásico de tarjeta de video. Por otra parte, tenemos lo que es tarjeta de sonido. Otros nombres también mencionados como son card, tarjeta de audio, audio adapter. Consiste la tarjeta de sonido. Permite la entrada y salida del audio bajo el control de un programa informático. Hoy en día los equipos tienen tarjeta de sonido integrada humor. Sobre la placa. ¿Sí? Bien. En esta parte creo que también es claro con lo que respecta a nuestras tarjetas de sonido. ¿No? Tenemos los ya de audios que tienen conectores. Podemos visualizar aquí varios colores. Podemos ver en la siguiente imagen. Entonces tenemos nuestro puerto para jugar. Este es el tipo de tarjeta que tengamos, ¿No? Otro respectivo adaptador. Listo. Vamos por otra parte que es tarjeta de red. También importante identificar ello. Otros nombres del actor de red, network adapter, NIP, que depende del acrónimo, de network, interface card, tarjeta, interfaz de red. ¿Cuál es la función principal que cumple en esta tarjeta de red? Permite que no haya comunicación o interactuar entre diferentes computadoras o dispositivos en una red. ¿Sí? Porque existe tarjeta de red alámbricas y alámbricas o Wi-Fi. ¿Sí? También permite compartir recursos entre dos equipos, como discos duros, cierro, impresoras, etcétera. Acá tenemos un pequeño ejemplo de una tarjeta de red, LAN, o alámbricas. Con conexión. Podemos hacer mención de esta manera, ¿No? Este es nuestro modelo de tarjeta que podemos visualizar aquí a continuación. ¿Ok? A ver. Aquí es trajeta de imagen. Bien. Ok. Entonces, nota. Aparte de esta tarjeta se puede agregar parte adicional. ¿Sí? A ello. También podemos sumarle lo que es una tarjeta mode. ¿De acuerdo? Trajeta de TV, que ya no son resaltantes de la actualidad. Se pueden ir puertas adicionales como tarjetas del puerto USB, trajeta de puerto paralelo, para impresoras, trajeta de puerto five wire, ¿Sí? Tenemos una cámara, etcétera, ¿No? O firmware. Si piense correctamente. Bien. En otras partes tenemos los puertos y conectores externos. ¿De acuerdo? Puertos con conectores externos. En la parte posterior del gabinete hay varios conectores. A lo cual hacemos mención o consideramos como puertos. ¿Qué rol cumple? Permiten conectar diferentes periféricos como impresora, monitor, parlante, escáner, teclado, mouse, entre otros dispositivos. ¿Ok? Un puerto es una interfaz de comunicación. ¿Qué rol cumple? Permite la comunicación entre la computadora y un periférico. ¿De acuerdo? Ese es su papel principal. ¿De acuerdo? Actualmente los puertos han sido reemplazados con puertos USB. ¿Ok? Que es el universal serial bus. Universal serial bus. Que pretende ser el único puerto en el futuro. De ahí el nombre universal. Por esa razón, algunos puertos ya han quedado obsoletos. Sin embargo, vamos a la lista de los puertos más usados en las computadoras antiguos y nuevas. En algunos casos aún se pueden visualizar, se pueden observar. Conectores para teclado y maps. ¿Sí? Estos denominados puertos USB. Conectores de trae y salida. Conectores de video. Conectores de audio. Conectores de comunicación como de red y móvil. Conectores para teclado y mouse. Como decía menciono, tenemos acá el puerto PS2. Bueno, esto suele venir bien de color verde o de color morado. ¿Ok? De color verde y con seis agujeros. Como si se dice aquí. Se usa para conectar el mouse diseñado para los sistemas personales de IBM. Personal System 2 o siglas PS2. ¿Sí? Lo cual en la actualidad, en contrario, ya no es tan común. Está algo obsoleto. Está completamente ya obsoleto, ¿No? Pero igual. Como cultura general, hay que conocer. Módulo que fue adoptado por las computadoras personales de hace algunos años, pero muchos años atrás. Las únicas computadoras lo están dejando obsoleto ya que está siendo reemplazado por el puerto USB. ¿Cierto? Por lo que demás tenemos el PS2 que va. Aquí vivo. Eh. En con un lado con lo anterior encontramos el conector idéntico al conector del mouse, pero de color morado. ¿Sí? Que se puede usar para el teclado tipo PS2 diseñado para los sistemas personales dos de IBM fue adoptado por la búsqueda de la PC personal. También está siendo sustituido por el teclado USB. Cicla de keyboard. ¿Sí? Cicla de keyboard o teclado en inglés. Conectores de entrada y de salida. Por otra parte tenemos aquí puerto serie. Bien. Vamos a ver lo que respecta a este puerto serie. De color verde azulado y con nueve pinos. Últimamente tenían dos puertos de serie indicando como con uno y con dos. Actualmente tiene uno o ninguno. De acuerdo al módulo de placa, ¿No? Eh sería para conectar periféricos que decían la norma RS doscientos veintidós C. Como mao serial, algunas impresoras y módem eh externo antiguos. Lo cual como ya podemos ver en la actualidad todo es puerto pues eh son colecciones de propósito generales de comunicación de ahí el nombre comunicación ¿No? Concede por información que viaja secuencialmente bit a bit enviando un bit a la vez. Por ende también la transmisión de datos es demasiado lenta y observa. ¿Sí? Vamos acá el tipo de puerto. Puerto serie. Por otra parte tenemos el puerto paralelo. ¿De acuerdo? Este puerto. Este puerto que también ya no está tan vigente como antes. De color púrbura y con veinticinco matriciales. Podrían ustedes hacer esa respectiva indicación. ¿Ok? Impresora de línea uno o matriciales. Eh si se pregunta ustedes ¿Qué es una impresora matricial? Bueno, básicamente es aquello que encontramos cuando vamos a una farmacia o un centro comercial donde va un pequeño voucher. ¿Sí? Bueno, ello es lo que entiende. Una impresora matricial. ¿Ok? A ver, sirve para que una impresora o otro dispositivo externo externo como unidades zip. Y todo es decir, externo, que en la actualidad se conecte esto, un escáner, muy obsoleto. La comparación de ello. Este puerto también ha quedado obsoleto y ha sido sustituido por el puerto USB. Es paralelo porque los bits de los datos viajan juntos enviando un byte. Un byte completo o más de uno lado. Es decir, se implementa una vía física única para cada bit. Se los datos formando un bus. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente, puerto USB. Vamos a ver ello. Este determinado puerto. Hacia la derecha de los conectores PS2 hay conectores chatos incolumnados en dos filas. Dual stake. ¿Sí? De cuatro conectores cada uno. Marcados como USB. Universal Serial Bus o Bus Serial Universal. Estos conectores también son serie como los COM. Pero su aplicación es más amplia. Permitiendo conectar toda clase de dispositivos modernos. Como por ejemplo, ¿No? Tenemos cámaras digitales. La actualidad, todo tipo de gama. Cámara digital, todo nivel. Impresoras, parlantes, mouse, teclados de última generación. Es un estangular actual para la mayoría de periféricos. En la siguiente figura se muestran los puertos de una laptop junto al puerto que se puede visualizar en el logo de USB y de Firewall. Y podemos ver justamente, ¿No? Muy bien. Entonces, aquí viene justamente su primera actividad a realizar de ustedes el DNI. ¿Sí? Como ya saben, ustedes van a enviar su respectiva captura, ¿De acuerdo? Con sus respectivos datos. Estas actividades lo presentan hoy en clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, acá está su respectiva actividad. Ustedes añadiendo cómo se llama cada uno de los determinados puertos. ¿Ok? Y los logos que hacen referencia. Primera actividad realiza. Bien. Voy a explicar entonces el segundo punto. La IEE trece noventa y cuatro. ¿Sí? Esto básicamente hace referencia a un estándar. ¿De acuerdo? Por eso la purificación que vemos aquí. ¿Ok? Esto hace justamente referencia al Instituto de Electrónicos, perdón, Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas del estándar trece noventa y cuatro. ¿Ok? Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas del estándar trece noventa y cuatro. ¿Sí? Si es su curiosidad. Aquí viene esta cicla. Indicado. Bien. Entonces, es conocido también como Firewall o Cable de Fuego. Por Apple. O como Inlink. Hay eslabón. ¿No? Por aquí. Por esto de acá. Esto de aquí también. Y listo. Bien. También. Espero que se vea bien todo esto. ¿Ok? Y eslabón por Sony. Es un conector de seis pines. ¿Ok? Para entrar y salir de datos en serie de gran velocidad. Suele utilizarse para conexión de dispositivos digitales como cámaras digitales, videocámaras, a computadoras. ¿Sí? Acá está. Institute of Electrical and Electron Engineering. Se mete lo que decía referencia. ¿Bien? Vamos a sacar estos datos para no tener ninguna incomodidad visual con estar visualizando esta idea. ¿No? Ya está. Instituto de Ingenieros y Eléctricos y Electrónicos. ¿Ok? Está el objetivo puerto que hace referencia a ello. Aquí está. Le damos bien todo esto para poder interactuar más cómodamente. Muy bien. Continuamos entonces ahora con E-SATA. Que hace referencia a E-SATA. Conector SATA para unidades de almacenamiento externo. Permite una velocidad de transferencia muy parecida a la velocidad de los discos internos. La interfaz SATA es más rápida que la interfaz USB. ¿Sí? Haremos un valor agregado con respecto a ello. Un momento. Por aquí. Vamos a revisar el espacio. Tata de comparación. Ahí estamos. Mejor. ¿Sí? Listo. Entonces. Vamos a ver este aspecto de comparación. ¿No? Vícil conector. Puerto USB 1.1. Transmisión de velocidad. 12 Mbps. Por segundo. Firework. 400. 400 Mbps. Por segundo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Están extrañas de velocidades. De transferencia. De transferencia. O tiempo de demora. En. Compartir. Información. O hacer un tipo de. Procesamiento de información. El USB 2.0. Es muchísimo mayor. 400 Mbps. Por segundo. Mientras. Firework. 800. 800. Mbps. Por segundo. Acá tenemos. Un poco más. Avanzada la tecnología. 3.0. 5. Gigabits. Por segundo. En tanto. SATA. Hasta 6. Gigabits. Dependiendo del chip. SATA. Interno. ¿Ok? Aunque la actualidad. Esto ha evolucionado bastante. Tenemos el puerto 3.1. Y 3.2. ¿Sí? Ha evolucionado bastante. Ese tipo de puerto. Bueno. Vamos por esta parte. Conectores de video. Otro punto importante. A tomar en cuenta. Y en consideración. Cuando hablamos de. Tecnología. Tenemos los puertos. VGA. ¿Sí? Puertos VGA. Y viene justamente. De. Video Graphic Arrive. Puerto. De video. Analógico. ¿Sí? También conocido como. Conector. RGB. RGB. Pin. Blue. ¿Sí? De sub 15. Por. Justamente. Tener 15. Pines. ¿Ok? Es de color azul. Y tiene 15 pines. Dispuestos en tres hileras. Se encuentra en la tarjeta de. Video. ¿Ok? Este es un estándar de. Video. Analógico. Tomar en consideración. Ese término. Si quieres una colección. De video digital. De mejor calidad. Por eso. De visión. Esto no te lo va a poder brindar. Porque. Su. Estándar. ¿Ok? Su tecnología. Llega a ser. Una determinada conexión. Analógica. Los conectores VGA. Y sus cables. Son utilizados. Para transportar señales. Analógicas. RGB. RGB. HB. Rojo. Verde. Azul. Sincronización. Horizontal. Sincronización. Vertical. Sire para conectar. En el monitor. Del PC. Otra parte. Tenemos dos. BBI. Interfaz. Visual. Digital. DBI. Digital. Visual. Visual. Interface. Es una interfaz. De video. Diseñada. Para. Mejorar. La calidad. De visualización. De los monitores. LCD. En los conectores digitales. Su color. Puede ser. Blanco. O verde. Lido. Estándar. Anterior. DGA. Es analógico. Y está diseñado. Para monitores. RTC. Tubo de radio. Catódico. Por lo que puede. Tener ligeras. Distorsiones. Ruidos. Entre píxeles. Altas. Acepto. DBI. Adopta. Un enfoque distinto. Cada píxel. Buffer. De salida. De las fuentes. Corresponde. Directamente. Un píxel. En la pantalla. Vaya. Mientras. Que con una señal. Analógica. El aspecto. De cada píxel. Puede verse. Afectado. Por sus píxeles. Adyacentes. Así como. El ruido. Eléctrico. O las interferencias. Para hacerlo. Mucho mejor. Y otra forma. De distorsiones. Analógicas. Tiene tres variantes. Como estamos viendo. Aquí. ¿Ok? Eh. DBI. B. Transmite. Solo señal. Cital. DBI. Transmite. Solamente señal. Analógica. DBI. I. Transmite. Tanto señal. Cital. Como la lógica. Que es la que muestra. En el siguiente. ¿Ok? Como podemos visualizar acá. Es lo que vamos a poder. Nosotros a. Encontrar. Y visualizar. Vamos por el siguiente. Que es. SID. A ver. Que se refiere a este. SID. Es un conector. De color negro. De cuatro. O siete. Agujeros. Que viene. En la tarjeta y video. Las últimas tarjetas. Vienen con siete agujeros. Eh. Separate. Video. O video separado. También conocido como. Y. C. Incorrectamente. Incorrectamente. Ese. VH. O super video. Que le proporciona una señal analógica. De video. Ese video tiene más calidad que el video opuesto. Ya que. El divisor. Y pone un separador de información de brillo y de color. Mientras que el video compuesto. Se encuentra. Junto. ¿Sí? Tal como podemos visualizar. En dicha imagen. Nada. Se suele conectar a la PC al televisor. Mediante un cable. De video. Esto hace que el televisor reproduzca automáticamente todo lo que hacemos en la pantalla de la. Es. Nota. La señal. Ese video solo permite que el permite la señal de video. Por lo cual. Es necesario utilizar un cable video separado. Para transmitir los audios. O los datos. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente punto. Por aquí. Conector RCA. Vamos a apuntar estos datos para que la aplicación me encuentre en una incomodidad. Vamos a empezar editando. Ok. Ahora sí. Creo que estamos mejor acá. Vamos entonces con estos tipos de conectores. RCA. Conector RCA. RCA es un conector por convenio de color amarillo. ¿Sí? Que vienen algunas tarjetas de video. Vamos a ver que se ven algunas tarjetas de video. El nombre RCA deriva de Radio Corporation of America. Que introdujo el diseño en los años 1940. A veces se señalaba como una TVO. ¿No? O salía ahí. Lleva un solo cable. Las señales de color y brillo al televisor. Pueden visualizarse las imágenes. En este. En este. Esa razón se llama video compuesto o. O sites video. Nota. Existen. convertidores de SD o ARCA y viceversa es requisito que el que tenga alguna de estas entradas contra SD o RCA y ahora sí, vamos un poco más a la tecnología actual en que estamos nosotros viviendo con esto de HDBI HDB HDB muy bien vamos a ver este tipo de conector que rige en la actualidad bien, aquí voy a agregar esto en orden listo va mucho mejor ello tenemos entonces High Definition Multimedia Interface es un conector con 12 conectores con 19 conectores conectados o corrijo a ver High Definition Multimedia Interface es un conector con 19 contactos los conectores estos pins que se van a introducir en sí aquí ¿no? hay que tomar en cuenta ese contexto bueno tenemos 19 contactos que dijo ok 19 pines que van a ir precisamente intercomunicados con estos contactos ¿de acuerdo? contactos pines que va a tener HDMI proporciona una interfaz entre cualquier fuente de audio y video que puede ser ¿sí? la ventaja del HDMI es que se progena audio y video a la vez reproductor de DVD reproductor Blu-ray un codificador de señal de televisión analógico digital de TV una computadora con sistema Windows o Linux un receptor de audio y video y además a ver voy a poner aquí esto aquí va ¿está? ok aquí un momento vamos aquí a realizar este formato esto muy bien vamos a poner ya está en orden ya está mucho mejor entonces decíamos que tiene tanto para una computadora como Windows o Linux un receptor de audio y video y un monitor de audio digital compatible con una TV digital tenemos acá lo que es HDMI High Definition Multimedia Interfiles y estos son justamente los 19 puertos ok o pines conectores ¿de acuerdo? puertos sería decir el conjunto de todo ¿no? puertos compuestos por 19 conectores pines ¿de acuerdo? acá vemos nuestro TV LCD o plasma ¿sí? o en la actualidad se dan los LED o TV pero bueno esto tiene un codificador de TV HDMI es el cable que se usa otro cable HDMI para un reproductor de DVD aunque ahora esto va directamente ¿no? bien un Fire Wire ¿ok? Off-Wide es de estándar IEE 13 13 94 ¿sí? la filmadora digital perfecto aquí tenemos el sello nuestro teclado y nuestro respectivo mouse ok tenemos entonces por otra parte los conectores para audio ¿sí? he hecho los conectores para audio a ver un instante aquí voy a voy a ver esta imagen que se me ha desfasado ¿listo? bien aquí un instante vamos a organizar nuevamente esto ¿está? vamos aquí y vamos por acá realizamos esto ¿está? ¿está? ok conectores para audio ¿no? tenemos los chat de audio vamos a ver estos chat los conectores de audio que hacen justamente énfasis en el punto que vamos a tratar ahora la tarjeta de sonido vamos a hablar de tarjeta de sonido vamos a interactuar con él ok se utilizan este tipo de conectores de tipo hembra al que hay que conectar los parlantes o otros dispositivos por medio de conectores machos o plug de 3.5 milímetros uno octavo de pulgada de diámetro ok con los estándares y vamos aquí como tienen varios conectores de tipo se utilizan un código de colores para distinguirlos light o o spk verde lima salida de línea estéreo para conectar los parlantes light i l i azul claro entrada de línea estéreo para capturar el sonido de cualquier fuente excepto micrófonos tenemos por otra parte lo que son los mic rosado entrada de audio mono para conectar un micrófono las computadoras notadas del sistema de sonidos envolvente 5.1 o home twitter usan además estos dos conectores tenemos los gris tenemos los de color negro gris salida de línea para conectar parlantes laterales negros salida para conectar parlantes traseros mide o game form puerto de web otro tipo de conexión mide music instrument digital interface llamado también game form es la conexión tradicional para los dispositivos de control de videojuegos en las arquitecturas por 86 de las veces por respecto y creo que entendemos que es un poco ya desfasado es el puerto de color dorado que se utiliza un joystick o gamepad de los antiguos claro está pero ahora todo es puerto us la tecnología ha cambiado bastante acá podemos ver un pequeño modelo que hace referencia no bien entonces este conector también se puede vincular con un instrumento musical con un piano o un órgano electrónico instrumentos para usar el puerto de juegos con un instrumento musical midi se necesita un cable poco común como un conector macho un conector hembra modelo DA guión 15 y dos conectores machos D de 5 pines por otra parte vamos con lo que es Tossling a ver vamos a conocer a este determinado periférico a ver Tossling o Toshiba Olin a ver en honor a la compañía que lo creo es una conexión estándar para los flujos de audio digital utiliza cables de fibra óptica por lo que a diferencia de otros cables no es susceptible a las perturbaciones electromagnéticas de ruido milíneo significa que tenemos una mejor calidad de transmisión de audio en todo el sentido es una gran ventaja que tiene ello vamos entonces por aquí los datos que se transmiten mediante señales ópticas visibles enviadas por un led rojo se utiliza para principalmente conectar reproductores de CD reproductores de DVD receptores de antena y otros equipos que requieren medios fiables de transporte de señal de audio en las placas de base reciente se puede utilizar con la extensión de óptica digital light o Tossling o Tossling ¿no? bien conectores para comunicación dejamos entonces ahora sí el audio vamos a ver un poco de red nuevamente por aquí por aquí os digo abordar esto para que no nos vuelva a incomodar estos mensajes de fuentes o de tipo de término que identifica Word ¿no? bien entonces vamos acá con el conector RJ45 que es este conector es un conector de color negro de puerto usado para conectar redes de cable estructurado tenemos la categoría 5 categoría 5E categoría 6 posee 8 pines o conexiones de lenguas que normalmente se usan como externos de cable par trenzado UTP un Shady Herb Twisted ¿sí? o cable par trenzado tenemos los conectores RJ11 en otra parte es un trayector usado monitoriamente para realizar redes de telefonía es de las medidas reducidas tiene 4 o 6 contactos o para soportar cables de hasta la cables de hasta esa cantidad de hilos vemos el tipo de conexión que va a tener en este caso muy bien entonces ahora sí cambiamos un poquito el panorama entonces hago esta pequeña reseña con estos ejercicios ¿de acuerdo? dice la primera o segunda actividad sería el día de hoy señale los nombres de las partes de su ordenador como podemos ver aquí tenemos 10 puntos a indicar ¿no? y acá están justamente cada uno de ellos vamos a tener aquí la tabla también se vea mejor esto correcto por aquí a depurar espacios ya está está mejor por acá está bien esto entonces tenemos aquí su actividad consiste en que ustedes van a ordenar ¿de acuerdo? los ejercicios con su repetitivo número de orden aquí también sería bueno hacer esto y a lo mejor una página diferente y así dejamos todo esto más organizado sí muy bien está el ejercicio de evaluación lo puedo aquí con su respectiva tabla ejercicio número dos ok con su respectiva tabla ejercicio número tres de igual manera con su respectiva tab ok también le recomiendo a ustedes que hagan que sean más ordenados con la guía que se les ha compartido y como lo estoy editando ustedes también lo editen tengan más orden para que cuando presente sea más organizado ¿no? bien entonces vamos por aquí hacer los ajustes vamos a ver lo primero señalan los nombres de las partes de la placa ok qué número pertenece a cada uno de ellos su segunda actividad tercera actividad ejercicio número dos completa el siguiente recuerdo indicando los nombres alternativos de los periféricos si es de entrada y de salida que funciona ok monitor ¿cómo le puede llamar? es entrada y salida y qué rol que funciona ¿de acuerdo? ya tienes ya aquí tres actividades para ir desarrollando en las de clases por acá tenemos uno más a ver ejercicio número tres complete el siguiente recuadro indicando qué otros nombres se conocen a los dispositivos internos y qué función cumple con la computadora ok acá tiene otra actividad más a realizar tanto aprovecho aquí a ir arreglando la guía ustedes van avanzando su perspectiva actividad ¿de acuerdo? por aquí procedería bien ya está aquí viene la siguiente actividad ¿no? cuarta actividad complete la siguiente tabla vamos a ver esta tabla normalmente voy a ordenarlo ahí está centrado genial ahora vas a tomar tu imagen y vas a poner el nombre de cada puerto el nombre el color los contactos que tengan y los dispositivos que se va a conectar eso también se aplicó una breve retroalimentación de lo que hemos estado viendo en la sesión de clases de diario ok acá también vemos otra pequeña tabla para que ustedes sigan haciendo sus actividades igual modo por aquí también un quinto ejercicio más el primero que indiqué entonces esto seis actividades para estar desarrollando el día de hoy ¿sí? no olvidar estas actividades antes de pasar al capítulo número dos lo vas a presentar el día de hoy ¿de acuerdo? bien entonces hasta este punto vamos a estar por el momento avanzando ustedes van desarrollando su material todo lo tienen en su respectiva aula virtual ¿de acuerdo? lo pueden ir buscando esta guía se compartió en la primera sesión de clases que hemos visto realmente una breve retroalimentación de todo ya que se ha estado haciendo mención el día de hoy en la respectiva sesión de clases ¿no? todo es sencillo mayor parte de la información que lo pueden encontrar en internet te va a ayudar bastante poder solucionar estos puntos que necesites agregar apuntar y visitar ¿no? toda esta información como les digo tiene parte gran parte de la guía algunas informaciones que no se encuentren muy fácil lo puedes puedes apoyar con internet ahí tienes toda la información que tú has de necesitar ok bien entonces pueden ir ustedes iniciando su ejercicio recordar que cada actividad es de manera personal ¿de acuerdo? cada quien va a presentar su actividad y lo va a presentar en el aula virtual ¿de acuerdo? el cubito que pueden ir avanzando por aquí voy a ver una indicación corrigiendo corrigiendo también la guía para el siguiente punto que nosotros tratemos ¿sí? tienen que ser así organizados en toda actividad que nosotros realicemos ¿de acuerdo? bien espero que es aquí declaro los puntos indicados para que ustedes puedan ir avanzando su efectiva actividad en día de hoy ¿correcto? bien entonces de mi parte estaré por aquí haciendo algunos arreglos a la guía unas modificaciones y tanto ustedes van avanzando sus respectivas actividades ¿no? como ya saben es sencillo es práctico de manera individual personal ustedes van a presentar en la respectiva aula y actual toma en consideración que los trabajos se presentan en el lapso de clase ¿sí? tienen tiempo para poder recorrer todo este material cómodamente tranquila ¿ok? en parte voy a estar aquí fijando algunos formatos para que esté mucho mejor nuestro material de trabajo ¿sí? muy bien vamos entonces a poder interactuar con él correcto ok entonces indicado las pautas espero sus actividades se lo presenten el día de hoy y con esto vamos a terminar por hoy nuestra respectiva sesión de gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sesión de cuídense adiós Gracias.